te dejo entrar a mi castillito ¡nooo! aquí estoy ¡nooo! ¡yey! 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 ¡y! aquí en un nuevo gameplay de Minecraft y hoy estamos con mayor la tostadora, ¡hola! ¡hola Ryo! ¡no soy tostadora! ¡pollo! ¡no soy tostadora! ¿cómo que no? ¿entonces que eres? si me pareces una tostadora mira, mira entonces soy tostadora, te voy a rostizar No, no, pero mira, mira, mira Mira para arriba, mira para arriba ¿Ves? Aquí ponen las tostadas Y aquí le das al botón Ahí voy a poner el pollo y pum Va a salir rostizado Bueno chicos, hoy estamos en un castillo Versus castillo con Mayo Vamos a hacer el castillo como se ve ya del Nether Versus castillo de Lend y yo quiero tener Yo quiero tener el de Lend Yo te voy a ser sincero a ver si me sale el de Lend Yo quiero tener el que sea, el que sea A mi va a salir, va a ser el que me va a salir super bien Vale, va pues, como eres el invitado Te dejo coger, venga coge tu primero Vale, venga Toma ya, alguien Toma, toma, toma Por pollo te pasa eso Yo quería el... Tonto pollo, tonto pollo No me digas eso, vale Coge las cosas de, coge las cosas aquí Del cofre que tienes aquí a tu Izquierda barra derecha, no sé dónde estará Está bien, está bien, está bien Y el tiempo El tiempo El tiempo para construir, vale Voy a coger el móvil para poner Para poner lo que es el coronómetro El tiempo para construir van a ser 5 minutos ¿Qué te parece? Me parece perfectísimo, venga Pues entonces empezamos en 3, 2, 1 Ya Tiempo, tiempo, tiempo Oye, que te voy a ganar, eh Yo les aviso que yo Yo, a ver, te voy a ser sincero ¿Vale? Yo no soy muy buen constructor No me llamaban a mí el constructor No, pues ni a mí, eh La verdad a mí las construcciones se me dan muy mal Pero a ver, yo soy el rey de los castillos, eh Así que ojo Que tú eres el rey de los castillos ¿Por qué? Pues sí, que sí, que sí Porque no es que subo un montón de castillos en mi canal Jajajaja Y eso ya te convierte en el rey de los castillos Automáticamente ya me hace todas las estructuras que pueden haber en castillos Ah, vale, 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 vale Yo, yo, vamos, no sé Voy a hacer un castillo, más bien, este no lo voy a hacer tan grande Principalmente porque estamos construyendo solos Y si lo hago muy, muy grande Pues va a ser un problemón, ¿sabes? Pues sí, yo también lo voy a conseguir algo, algo Algo pequeño Algo pequeño, tú entiendes de cosas pequeñas, ¿verdad? Jajajaja Aquí como la tiene Ryu's Play, ¿no? ¡Eh! ¡Me lo ves, niño! Ya, ya, me callo, mejor Jajajaja Oye, a ver, vamos a ver, la verdad no lo voy a hacer de... Mmm... Lo aseguro de unos dos pisitos nada más ahí Yo sí, no, hazme una cosa Hazme una cosa, hazlo de cinco o seis plantas Para que me dé tiempo a mí a ganarte Cinco o seis plantas, no nada más Sí, como si fuera yo que sé... No, no, cinco o seis solamente, ¿sabes? Cinco o seis, ok Vale, te aviso ya de ya, ¿vale? No se valen, no se valen los... Los cursos estos feos ¿Qué cosa? Leche, pati, vinagre... Eh... Las slabs Las slabs no se valen ¿Pero por qué no? ¿Ya estabas poniéndolas, verdad, tromposo? Ya, ya estaba ahí No vale, no vale las slabs Si no me ganan así muy rápido Que nooo, que las slabs no tienen nada que ver en esto ¿Seguro? Seguro... O bueno, tal vez sí Tal vez, tal vez... Oye, vamos a poner unas escalitas por acá Mira que van a quedar... Porque recuerda que ocupamos unas puertitas, eh Unas doors Unas doors... Bueno, sí, las doors las puedes coger donde quieras, ¿vale? A ver, vamos a poner estas que se le quedan perfecto al castillo A ver, puerta por aquí... Yo voy a poner la de metal de toda la vida ¿Eh? Yo voy a poner la de metal... ¿Pero qué es eso? Hay que tener creatividad ¡La de hierro, la de hierro! Nooo, pues... Aquí hay muchas... Aquí hay muchas... Yo puse unas puertas muy, muy guapas Cuando las veas, vas a quedar con la boca abierta, eh Joder... Bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno... Yo... Yo solamente te digo una cosa A ver, dime... Voy a hacer... Voy a hacer lo que tú no te crees que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? Ya lo verás... Ya lo verás... Uf, qué guapo me está quedando, eh, la verdad ¿Sí o qué? Sí, sí, sí Me está quedando muy, muy hermoso, eh A mí... No tanto... Pero la verdad es que... Me va a quedar súper chulo al final Yo es que soy más de construcciones finalizadas, ¿sabes? Ajá, sí, ¿no? Cuando faltan 10 segundos, ¿no? De volarte a las ideas... Sí, 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 sí Con tu golpe me vienen las ideas, ¿sabes? Y lo termino... Lo termino bien, ¿sabes? Pero lo termino Bien, 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 bien... Así, hermoso... ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuál oso? Al mío... Al mío le vas a dar... Le voy a dar una hostia al tuyo ¡Eh! ¡Que no ve, niño! ¡No me digas eso! Perdón, 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 perdón Que no ve, que no digas nada de eso Mira, te vas a ver esto A ver, no sé qué más poner, la verdad, eh Ya me quedé un poquito ahí... Trabadito Vale A ver, yo creo que vamos a poner algo referente a Navidad No venga, porque... ¿A Navidad? Pero si es el Nether ¿Qué Navidad le vas a poner a esto? Un... Un Nether navideño, ¿sabes? ¿Un Nether navideño? Mira, esto va a quedar bonito así, mira Ah, vale, yo también me voy a ponerle... Yo también me voy a ponerle algo así de Navidad, ¿vale? Vale Y que copia, eh Pero que no, no, pero que no me estoy copiando de ti No me estoy copiando de ti, te lo juro Ah, pero voy a ponerle algo de Halloween Porque mañana es Halloween ¡Ah! Yo también me voy a ponerle algo de Halloween a pelo, ¿sabes? Uy, no A ver, vamos a ver Pero que no es porque te esté copiando Ok Estamos siempre pensando de que yo copio Y yo nunca he copiado Vale, 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 vale Esto ya... Oh, Dios, va a quedar genial Dame lo mío Cuando lo veas que estás quedando así con la boca abierta, ¿eh? Sí A ver, mecherito por aquí, mecherito por allá Esto por aquí Ahí estamos Ok, listo Listo Tú ya estoy Y yo acabé, eh Pa-te haber dejado un poco en otro detalle Queda, queda muy poquito tiempo, eh También te lo digo ¡Cuánto queda! ¡Cuánto queda! ¡Cuánto queda! Quedan muy poquito Quedan... ¡Quedan treinta segundos! Treinta segunditos Bueno, voy a poner aquí un árbol Porque, pues... No me quiero quedar sin regalos No me quiero quedar sin regalos ¿Por qué quieres quedar sin regalos? vale 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 yo yo ya he terminado casi eh ya listo ya estas ready yo queda muy poco queda muy poco espérate que me estoy lidando un poquito asi como sin quererlo vale 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 aquí ahí estamos ya ya esta perfecto yo ya acabé vale perfecto pues tres dos uno tiempo 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 yo estoy listo bueno mayo mayete vamos a tirar el muro tiramos el muro a ver si se escucha ahí la detonación 1 2 3 al suelo que te he dicho que no valían las slabs tramposo si valen si valen no valían tramposo es el primero que cuanta cuántas muertes es aquí vamos a ponerla a tres muertes venga tres muertes toma toma ya que no valen las slabs tramposo estoy dando duro 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 hola toma like si crees que me haya hecho trampas no que va que no que yo soy muy limpio muy limpio cuanto hace que no te duchas hace la verdad es que ya tiene bastante ya hace bastante no vale 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 20 20 tengas mira te dejo entrar a mi castillo te dejo entrar a mi castillo a ver a ver a ver a ver a ver te dejo entrar a mi castillito no que guau que guau yo y yo y yo todavía caí toma ha caído la trampa mayo toma la tostadora la tostadora mayo ha caído mi trampa que 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 mala gente eh enserio eh que mala gente jiji no no me caí en la vida no jajaja me caí en fondo me caí en fondo nooo por que bueno voy a bajar por aquí nooo ahora ya si ves mi detallito de navidad o no lo ves no no veo nada de navidad oh esta muy guapo la verdad toma es verdad no me acerda que tu lo has pro vip 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 tu lo has pro vip vip soy noobie no si puro arco puro arco puro arco si es una espada es una espada ahora te voy a guardiar no me guardes imagina vete te apoyo voy a subir al castillo vámonos me quedo pillado voy a entrar aquí estoy vayete 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 es un hacker es un hacker voy a mi casa voy a mi casa no nos va a pasar pollos aquí aquí no se van a meter pollos vamos vamos vale vale no se van a meter pollos toma toma se va a acabar tu casa se va a acabar tu casa ven aquí ven aquí maldita tostadora maldita tostadora no me mata pero que es esto eh pro pvp remontada eh si remontada toma tu casa por aqui toma tu casa por aqui quemada que me quemo ahora si ahora hay que matarlo ahora si abrumucha abrumucha ya quemandome siiii uuuu por la loe 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 la loe el fuego quema la gente claro porque soy del nether yo puedo quemarte pero y yo y yo entonces de que soy si no hay nada tu eres del del en tu podias cogerte un dragón que no eh me mato otra vez que no ya no quiero morir quemado bueno a tu castillo a tu castillo tal vez ya me regenero no puede ser no por que riu por que me estas de esa forma si yo te quiero mucho mayo pero lo que pasa es que tu nunca tienes un castillo y hay que matarte que ya somos el mejor team 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 bueno chicos espero que os haya gustado el video ya sabeis dejais un grandioso like suscribiros pasaros por el canal de mi compa mayo que esta en la descripcion y nos y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao